Vamos con Rogelio González y la siguiente información para usted. Gracias, Ana Mendes, un saludo. Pues este día, esta mañana, el candidato a ocupar la presidencia por parte del Partido Revolucionario Institucional, Enrique Serrano, se reunió con personal de Canadedi durante esta reunión, los integrantes de la Cámara Nacional de la Industria, Desarrollo y Promoción de la Vivienda Canadedi, Delegación Ciudad Juárez, mostraron sus inquietudes a través de su presidente Hugo Alonso Benzón, Arbizu, como las necesidades que existen al suroriente de la frontera, así como en las colonias marginales en donde demandan seguridad, empleo, escuelas, guarderías y reactivación económica. Por su parte, el esperante les mostró su proyecto y se comprometió a apoyar, a apoyar todos los plenos petitorios que fueron presentados esa mañana en beneficio de la ciudadanía. Escuchemos. La construcción de la vivienda es un tema fundamental en la agenda de un servidor en el que tenemos que estimular nuevamente cuál es la construcción de vivienda, en general toda la industria de la construcción porque es una de las palancas fuertes en el desarrollo económico, ya tenemos muchísimos constructores interesados en los sectores de la construcción, en el que tenemos. Ya lo que usted dice que en general, en el que se siente de la construcción, hay un que se requieren, no solamente, pero porque es un círculo, la construcción de vivienda genera. Los que tenemos que privar a los amos al mismo, que es positivamente a buscar que la construcción está para conseguir, definitivamente las obras de la construcción. para los constructores de paz y la planificación de las ciudades es un proceso importante en el que vamos a poner en especial atención a un elemento con el límite con los procesos de extranjación del desarrollo tenemos que consolidar el crecimiento actual es llevar la medida profesional, mejorar los servicios lo que ya tenemos nuestra creciente plan, transformar, intervenir es la información licenciana gracias buenas tardes buenas tardes mañana vamos a escuchar parte de estas propuestas o más yo creo, pienso en el debate para que usted esté muy pendiente vamos a estar transmitiendo en este espacio de noticias un pre-debate a las 6 de la tarde con su servidora y otros compañeros de aquí del medio y luego escuchamos el debate después va a haber un post-debate todo muy comentadito, muy padre como se le gusta